¿Por qué quisieras ser conocido en la Tierra? Tenemos muy poco tiempo en este planeta. ¿Quieres convertirte en la persona que naciste para ser? No pierdas el tiempo con las tonterías de la vida. ¿Qué estoy haciendo? Pasa tus valiosas horas haciendo lo que mostrará al verdadero tú. Al brillante y apasionado tú. Está listo para contribuir con algo significativo para el mundo. ¡Me dieron el trabajo! Necesito cortarme el pelo, amigo. ¿Puedes recibirme? ¡Oh, perdón! ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Entonces por qué quisieras ser recordado? Tal vez podría ser este baile gracioso de vaquero. Genial. ¡Gracias! Gracias por ver el video